Tengo el gusto que nos acompañe en este programa. Muy buenas noches a la gente de La Perla Matancera. Feliz aniversario a toda la banda de Juventud Latina, a toda la gente de, por supuesto, el Junior para Rico Orión, el Montanero, el Máscara y toda la gente que hoy con gusto lo saludamos. Dice para Amemos México, toda la gente que graba chingón, está presente con nosotros, toda la banda, por supuesto, que nos acompañe, que está grabando y gozando en este gran lugar. Qué gustazo que hoy estén, por supuesto, presentes con nosotros ya en estos bonitos programas donde apenas iniciamos labor musical en esta gran ocasión. Para toda la gente que hoy tengo el gusto que nos acompañe ya en esta gran ocasión. Para saludar a mi canal de Peña y toda la banda que hoy con gusto lo saludamos en este gran lugar. Vamos a comenzar el amor musical en lo que nos acomodamos ahora toda la banda, que hoy está presente con nosotros en este lugar. Todo listo, buenas noches. Hoy saludamos a la pequeña. Amemos México. A la pequeña Valeria, la gente de Huichicilapan. La tremenda Vale, 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 nos acompaña. Con procesador dice para. Todos los perros bravos son los tepeques. El chaca, la hormiga y toda la banda. Hoy vamos con mucho gusto y muchas ganas de que ustedes pasen bonitos de Agasaco, por supuesto. Se ponen a bailar, a gozar. Y vamos a comenzar la voz musical para que ustedes comiencen a bailar y a disfrutar de lo que nos acomodamos. Al 100% en cabina de mano. Para toda la banda que nos acompaña, mira. Aplójame la barca. Entonces la vamos a mandar a la banda que nos acompaña. Una Huichicilapan. Iniciamos bonito la historia, mira. Sale la melodía, papá. Aplójame la barca. Sale bonito, sale bonito. Gózala, linda, porque gózala. La nueva sensación de lo que yo. Aquí comenzamos, eh. Dale, DJ Fresh. Con la patota que nos acompaña. Donde de casa, el chaparrito. Aquí en casa. Muchas gracias por venir. Ándele. Abrazo. Cumbia de la rica, papá, chale. Aplójame la barca. Sabroso. Huevo a Colombia. Gózala, linda, porque gózala. Qué bonito. Cumbia de la rica, papá, chale. Para que se ponga a bailar la banda, mira. Sale la melodía. Toma de la mano de sonido y revelaciones. Toma los huros en la salsa. En la capilla. Para pelos. En pelos de perro. Vale, vamos a asegurar saludos. Dale. Domingo 10 de diciembre. Santa María. El Miminor. Caribe 66. El Calle Hermis. Todo el mundo invitado. Dale. Aquí iniciamos Morito. Vamos a hacer. Una nueva sensación. Sale la historia. Amigos, México. Comiso con la banda, mira. Aquí comenzamos a bailar. La mañana se ve nublada, con rayos de colores. ¿Qué cosa? La mañana se ve nublada, con rayos de colores. La banda de Amemos, México. Te vea. Y alegre está mi Dolores. Mira qué bonito. ¡Ah, hola! Y alegre está mi Dolores. Aniversario de la Perla Matancera. ¡Hola, bonito! ¡Hola, bonito! ¡Hola, bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estará! ¡Hacemos música! Llegaron las cámaras chingonas de Toluca Amemos México TV Para Amado TV Con la Perla Matancera Dale Por eso es que todo el tiempo Por eso es que todo el tiempo Y mi corazón se pone Mira que sabroso Sale bonito Y mi corazón se pone Bonito los acordeones Organización Toda la dinastía Tomás nos acompaña Los primos del sabor Dale bonito Que cosa Échale bonito las historias Estamos listos en este lugar Dale bonito Sale bonita la historia Sale 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 Bonita la melodía Dale Apenas iniciamos con ustedes Un saludo para los niños sin permiso El famoso checo hermandad El matazo de Nidera Cluca Cabezas rapadas Todos los chicos arte, chico, arco iris Y abritos notizados La chica del cabello blue O con Diego sonido caribe Muchas gracias Y amemos México TV Ya nos acompaña Sale bonito, sale bonito Inseparables de la reforma Inseparables de la reforma Felicitación especial para Grandes amigos de la perla matasera De parte de Oscar y su esposa Láguera Jorge Para escena De memoria de Arturo Inseparables de la reforma Felicitación especial para Peluquita la Bella Nos acompaña Sale Agoniza Ya se va Ya nos acompaña Sonido revelación Solo para latinos El amigo Miguel Y toda su comitiva Hola gente Sonido del papi Del sabón Arturo Ulises Ortega Amado TV De parte de que Graba Chingón Está presente con nosotros Amemos México Y toda la bandota Ya nos acompaña Pati La chica sonidera Hola Vamos a ver Salud de corazón Acá tenemos Pati Muchas gracias Ya ves como me pongo Salud de corazón